¿Cómo hacer manualidades, disfrutar el cine en familia? Son algunas de las alternativas que ofrecen jóvenes de libertad aquí en el barrio Potrero Grande, en la ciudad de Cali y que cuenta con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle. La Fundación Mujeres de Libertad se crea a raíz de la necesidad que se vive en el barrio Potrero Grande. Entonces, a raíz de tanta violencia que se ve en el barrio, ahí es donde se crea la fundación, que comienza por ideas de jóvenes que viven en el barrio Potrero Grande, entonces ya saben cómo entrarles y llegarles a los jóvenes. Pues la fundación, actualmente estamos trabajando lo que es cine familiar, manualidades y unas capacitaciones que nos dieron en la Cruz Roja, entonces nos dieron la oportunidad de presentar dos iniciativas, entonces nosotros presentamos lo que fue peluquería y manualidades. La Fundación Jóvenes de Libertad fue creada para jóvenes, para que tengan un espacio donde se entretengan, tengan donde recrearse, o sea, tener la mente ocupada en algo. La Fundación Realiza el Cineforo, son películas que damos a los jóvenes, al público, con una enseñanza, con valores, con a la familia, valor hacia la familia, la amistad, ya, cómo estar unidos en el barrio. Trabajamos en diferentes sectores, actualmente en la Fundación hay gente, muchos jóvenes del 5, del 4, de acá, de aquí el 6, del 11, entonces, cierto tiempo atrás, esos jóvenes no podían reunirse, sí, por lo que la problemática que hay acá en el barrio, pero desde que comenzó la Fundación ya he venido como trabajando, y están ellos rompiendo esas diferencias que hay de sector. Excelente apoyo, nosotros, por parte de la Cruz Roja, hemos recibido lo que es megáfono, videoví, telón, bafle, máquinas para peluquería, manualidades, espejos, muchas cosas, más que ahora no las tengo presentes. Gracias.